Y manejar con precaución, no adelantar carros, en curva. Yo manejo más rápido solo. No, ojo pues. Gordito, cuídese, gordito. Dile al Gordito, ay, hombre. Ay, gordito, ay. Ay, gordito, ¿qué le pasó, hombre? Ay, no, no, no. Gordito, ¿qué le pasó? Negro, ayúdeme, negro. Ay, gordito, hombre, ¿y uno qué hace acá? Negro, ya ayúdeme, negro. No, gordito, usted está muy mal. ¿Y qué es lo que hace uno cuando pasan estas cosas, son? Ah, negro, llame a mi mamá, negro. Llame, llame. No, yo no sé qué hacer. Yo creo que primero, proteger, proteger. No se mueva, no se mueva, gordito, que... Negro, me duele todo. Y lo segundo... Negro, endereza el pie, negro. No, yo no lo puedo mover, no, yo no lo puedo mover. Yo voy a alertar mejor, voy a alertar. ¿A quién va a llamar, negrito? Va a alertar. ¿Usted cómo me ve? Negro. Aló, buenas tardes. Negro. El uno, dos, tres. Sí, para pedir una ambulancia. Es que hubo un accidente. Negro, ayúdeme, negro. Una ambulancia no, mejor una grúa, porque para levantar este mal. Negro, no me goce, negro. No, él está hablando, yo lo veo como bien. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. Oiga. No se demoren mucho, porque el gordito yo lo veo muy mal. Negro, ayúdeme, negro. Negro, ayúdeme, negro. Espere, espere, que ya viene la ambulancia, espere, espere. Negro, paciente. Espere, espere, que ya viene la ambulancia. Negro, me está doliendo todo, negro. La dirección es Circunvalar 12, carrera 84, con calle 72, diagonal 23. Negro, yo lo veo. Ahí fue el accidente. No, yo no lo, no, no, yo no lo voy a mover. Yo lo llame a sentar, negro. Bueno, bueno. Ya lo tengo listo. Yo lo llame a doler este pie, negro. Bueno, no se demoren, pues. Yo me voy a acabar acá hablando con él para que no pierda el conocimiento. Negro. Vamos a ver. Me están doliendo las costillas. Bueno, pues, a saludo, gracias. ¿Cómo me llamo yo? Negro. ¿Y usted? Gordito. Ah, no, sí está bien. Yo sé lo que están más bien que un verano. Pero me están doliendo las costillas, negro. Con el colchón, ¿qué le va a doler, hombre? ¿Eh? Tengo unas costillas falsas. No, 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 no. No, gordito, es que usted no va a aprender más. Estamos hablando de eso y vea cómo se va a asientar así. Negro, pero se me atravesaron a los chamizos de esa rama. ¿Cómo le van a atravesar? Con un seso de moda. Vamos a ver si no has perdido la sensibilidad, madre. ¿Cómo? Ah, negro. Vamos a ver otra vez, vamos a ver. Negro. Ah, no, 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 está bien. Negro, me duele todo, negro. Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó la ambulancia. No, qué voltear, gordito, la incapacidad, ahí va a las muletas. ¿Cuántos días me dio la incapacidad, negro? No, tiene que ir a revisión dentro de 15 días. Negro, me estaba abriendo todo, negro. Venga, yo lo ayudo a parar. ¿Y cómo? A ver si así. Ojo, con el pie, ojo, con el pie. Vea a las muletas. ¿Y esto cómo se usa, negro? Vea, meta la mano acá. ¿Así? Eso. ¿Y esto? Eso. Ay, negro, hermano. ¿Ya vio, ya hizo el análisis de por qué pasó eso? Ay, me duele todo, negro. Vamos, vamos, vamos. Sigue gordito. Eso le pasa por meterse por el sendero peatonal, hermano. Pero no había peatones, negrito. No, ¿en qué habíamos quedado? Pilas con la velocidad, con los semáforos en rojo. Respetar todas las señales de tránsito. No, ya aprendí mucho, negrito. Negrito, ¿y usted cómo fue que me ayudó? ¿Cómo así que cómo le ayudó? Que yo los coche aquí que no es pasos. Ah, son tres pasos. ¿Cuál es el primero, negrito? Proteger. Usted me protegió. Claro, me le quité esa rama que tenía acá en el... Sí. En el colon inflamado. Se la quité de una. Mi abdomen negro en los cuadritos. Segundo, alertar. ¿Y alertar es qué? Llamar al 1, 2, 3. Bueno. Sí o qué? Sí. Y tercero, socorrer. ¿Y qué? ¿Cómo fue la socorrida? Pues, mire que tuviera bien, pues, como los pies. Le quité ese palo que tenía en la cabeza. Ah, ¿tu pareció usted me preguntaba lo de los dedos? Eso. Usted tenía cinco. Eso, mi hijo, en el 1, 2, 3. Usted tenía cinco. Ah, no, si tengo cinco, pues, yo en ese momento le estaba mostrando los dos. Ah, es que usted me lo ha dicho, ¿no? Y vea, vea. No, se la llave el tránsito. Hay que ir por ella ya. No, se la llave el tránsito.